Mi gente linda, vámonos con Karol G. A pesar de que canta reggaetón, Karol G tiene una voz muy potente para cantar baladas, para cantar todo tipo de música, señores. ¡Ey! ¡Ey! ¡Álvaro! ¡Que ese plancito no falla! ¡Qué hermosura! No, 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 no. Esto está genial. La manera en la que está interpretando, señores. Se fue lejos. Hoy me levanté con ganas de comerte a besos y de repetirlo de anoche, no confieso. Ya sé que tu cama está vacía. Después quédate la mía. Que la verdad no tengo problema con eso. ¿Saben qué me gusta de esto, señores? Que son todas mujeres las que están tocando. Cada una con un instrumental, o un instrumento, perdón, diferente. Muy bien eso. Me sorprende bastante. ¡Ey! La cama está aquí herde. A calentarme así, baby. No te mandé. Con emoji de cura en mi salud te guardé. ¡Es dura! ¡Bálvara! 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 Fue una canción para subirme la nota. No sé si es por la mimosa. Me dijo que sin ropa me veía hermosa. ¡Guau! ¡Qué dura, señores! Yo pagaría dinero por ver un concierto así como lo estamos viendo aquí. Tranquilito con Karol G cantando así. O sea, se escucha espectacular, señores. Hoy me levanté con ganas de comerte a besos. ¡Vámonos! Y de repetir lo de anoche que entró. Ya sé que tú como estás vacía, después quédate en la mía. Que la verdad no tengo problema con eso. ¡Es dura! ¡Vámonos! Estas chicas tocan geniales, señores. ¡Vámonos! Si tu cama está vacía, después quédate en la mía. Que la verdad no tengo problema con eso. ¡Álvará! ¡Ey! 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 Saludo para mi padre en República Dominicana, para mi madre en República Dominicana. Besos para ustedes. Muy duro, Karol G. ¡Vámonos! Gucci Los Paños. Gucci Los Paños se llama esta canción. Saludo para toda mi gente de México. Muchos besos, muchos abrazos. Ojalá pronto vaya por allá. Me decidi empezar de cero y ahogar por mil las penas que tú me tenías corondos. ¡Bálvara! ¡No siento copas y las lágrimas bajando! ¡Ya comprendí que el amor se da y se anda rojando! ¡Después de perderme estos tires sin que peneo el año! Señores, están viendo lo que dije al principio del video, por si no lo viste, que ella, a pesar de que canta reggaetón, hay mucha gente que quizás piensa que ella nada más eso es lo que hace, pero la chica canta. O sea, Karol G. tiene una voz para cantar de todo, señores. Y lo dije al principio. Y mírenlo aquí, donde lo está probando. ¡Qué bonito! ¡Qué bárbara está esta canción! Disculpen, porque es primera vez que yo escuché esta canción. Quizás estaba debajo de una piedra yo, pero qué chula se escucha esta canción. Es que esto está mal, te sientes bien, que te hace pensar que estoy cuando tú quieras. No sé por qué putas me pides que vuelva, si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. ¡Qué duro, señores! Este género mexicano, regional mexicano, creo que se le dice este género. Déjenmelo usted ahí en los comentarios. Está muy de moda en República Dominicana. Todo el mundo está pendiente a este ritmo, señores. Muy duro. Sabes que esto es tan mal, pero te sientes bien. Hizo de rogar, tú lo haces con cualquiera. Pero yo no soy cualquiera. ¡Qué dura! Hoy día yo te olvidé, eso es lo que hoy te mata. Y así como te quise ayer, hoy ya no eres una persona grata. Mis carmas las cobró por mí, y de esa mierda nadie te rescata. Las noches que por ti sufrí, no me la pagan y toda tu plata. Así de repente, vuelves a llamarme. De verdad que mi respeto para la que están tocando, lo están haciendo genial. Esos instrumentos suenan bien afinados, señores. Es que de verdad estoy sorprendido. Tanto como está cantando Karol G, como estas chicas están tocando. Que ya fue suficiente, y que por mí cambiaste. Prefiero que me extrañes, a tener que verme. Pensando que con otras siempre estás. No sé por qué putas me pides que vuelva. Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que esto es tan mal, pero te sientes bien. Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras. No sé por qué putas me pides que vuelva. Muy bien, Karol G. Se está manteniendo ahí, sin desafinar. Con el mismo tono, con la misma interpretación. Muy bien, señores. Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que esto es tan mal, pero te sientes bien. Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera. ¡Dura, Karol! Pero yo no soy cualquiera. Álvaro. ¡Ándale! ¡Échale! Bravo, aquí estamos disfrutando del concierto de Karol G. Me llamó la toque y se había despelao. Intentaron olvidarme, se había olvidado. Terminamos en el carro haciéndolo. Y al terminar dibujamos un corazón en el pavo. Pero tú, 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 con esa actitud, tú, tú. Álvaro. Tienes muerto con el borde y ese tatú. Cuando no puedo aguantar nada más, papi, siempre estás tú. Ey, esperándome. Cómo olvidas lo que hicimos. Entre blona y blona. Te vino. Saltándome el pelo, tú mirándome, me despisto. Y si te quedas lo que quieras yo. Papi, tú me tienes mal. Ustedes acaban de escuchar esa nota de Karol G, señores. Qué sorprendente. Esto se llama cantar, señores. Una artista, como le digo, muy completa. Quiero tenerte de frente Pa' que me guía cómo se siente Cuando estoy ausente Aunque sé que te tienen mal Que otras baby me tienten Pero pa' mí es indiferente Tú eres el único diferente Me tienes mal Pero me lo haces tan bien Que voy a hacer que ese culo se sienta en una cayen Aunque sea una psycho Porque explotó la cartel Disfrútate del presente Y olvídate de la Que ayer cometemos errores Si no miras mis anteriores Disfrutemos del momento Antes que todo se va a poder Y es el verso de que Yo voy al mío Que dice Este cuerpito de Gil Papi, esta curva no tiene fin Qué bonito, Karol G. De verdad, mi respeto para esta artista Tan grande de Colombia También me gustaría ir En algún momento a Colombia Sería genial, señores Así que Eso está en la lista de deseos Que no me llamo Kibi Hoy yo quiero ser tu queen Azula me llama Papi, solo envía el pin Empezamos en la cama Y la usamos como Pero tú, tú, tú Con esa actitud Tú, tú, tú Te envuelto con el booty De ese tattoo Cuando no puedo aguantar Nada más, papi Siempre estás tú Esperándome Cómo olvidas lo que hicimos Que te bronejote y ya te vino Soltándome el pelo Tú mirándome Me despisto Y si te quedas Lo que quieras yo Papi, tú me tienes más Qué bonita Que otro baby me tiente Pero pa' mí es indiferente Tú eres lo único diferente Te dice Ey Álvaro Bravo, señores La Carol rompiendo Quiero decirte algo Desde mi cora Si las personas se aman Y pelean Ellos no se ignoran Se dan besitos Se llaman Se mandan Mensajes de texto Hablando de sexo Que el amor No se quede en palabras Que se la lleva el viento No le eches la culpa A Mercurio Álvaro Quiero ir de vacaciones En julio Contigo No estoy odiándote De orgullo Estoy diciéndote Que este corazoncito Es solo tuyo Ey Diosito te hizo Para mí Para mí Solo tu Qué bonito Le quedó eso ahí No te pongas así Que el amor No es para sufrir Ey Diosito te hizo Para mí Para mí Solo tú sabes Lo que haré No te pongas así Que el amor No es para sufrir Bebé No te pongas así Que el amor No es para sufrir Ey Álvaro Karol G Señores Demasiado duro Señores Karol G Esta chica Aquí Demuestra El talentazo Que tiene Lo bien Que canta en vivo Sin ningún tipo De efecto Para arreglarle la voz Limpia Se escucha Karol G Cantando Señores Interpretación Juegos vocales Todo señores Tiene Karol G Bueno mi gente Si te gustó esta reacción Por favor Deja tu like Comparte el video Suscríbete al canal Y no dejes de dejar Tu like Que es muy importante Así que esto es Cheneco Show